Tiene un videíto, un videíto. Sí, estamos aquí. Están aquí. Vamos para el agua. Moncho se fue. ¿A dónde se fue Moncho? Ahora es que hay más nada. Hay más nada. Están aquí, pues vamos para el agua. Ya que se bajaron los demás. Mira, ¿tú sabes lo que no sé? Si el audio va a pasar por el plástico este. ¡Hot, hot, hot! All around me feelin' hot, hot, hot. What to do on a night like this. Music sweet. I can't resist. We need a fire. Ahí hay unos caballecitos, lo más lindo. Mira cómo se sale el break del agua, papá. ¿Viste? Cómo se sale ese break del agua. Día, 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 día. Día, 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 día. Música Bueno, aquí estamos, videíto papá Música Música que tú crees por el plástico hay que gritar quizás un saludo para la gente de AMEPR que están en la casa en el paraíso bien brutal mira 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 cómo está esto está bien lo que yo soy el canal la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!